¡Hey hombre! ¡Ay mi vida! ¡Ay yo! ¡Qué recuerdo! ¿Qué fuiste tú para mí? Un vento pesado en la distancia Un sol que murió por la tarde Un cielo cargado de estrellas Que en hoy de verane fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer ¡Hey hombre! ¡Hey hombre! Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo cargado de estrellas Que en hoy de veranea fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Movera Ruiz Para el niño más querido Alex Movera Ruiz ¡Hey! ¡Hey hombre! 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 ¡Hey! ¡Hey hombre! ¡Hey hombre! ¡Hey! ¡Hey! ¡ Prefiero sentirte a tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, plagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres sombra perdida, plagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvida Hoy quieres que arrumbre la luna, como en aquella noche nuestro amor arrumbró Prefiero sentirte a tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, plagando el recuerdo de ayer Hoy solo eres sombra perdida, plagando el recuerdo de ayer Sombra perdida, una composición de Rita Fernández Padilla Cantada con la voz de Rafael Orozco, acompañado de mi voz Qué linda canción, recordar es vivir Gracias por ver el video